Abre tu corazón, abre tus oídos, esta tarde el Señor tiene una palabra para todos nosotros y quisiera que me acompañaran para orar, esta tarde tengo el privilegio de compartir con ustedes mi casa, mi familia, aquí está la pastora, mi mamá, bienvenida, le damos un fuerte aplauso desde la primera reunión, algo que dije, he visto el precio que se ha pagado para estar en esta plataforma en la vida de mis papás y no lo digo porque son mis papás, he visto su caminar, he visto su fidelidad para con el Señor y qué privilegio que pueda yo estar detrás de esos pies y que todos nosotros podamos caminar detrás de esos pasos que están trazados delante de nosotros para que nosotros al igual vivamos llenos de fruto, llenos de fidelidad al Señor, así que acompáñame orando esta tarde Señor Jesús gracias, gracias por reunirnos aquí Señor, tú tienes una cita divina Padre yo pido que me uses Señor y que abras nuestros oídos a tu voz Señor que nuestros corazones estén tiernos a tus palabras Señor y que ninguno salgamos como entramos Señor que salgamos diferentes, salgamos caminando en tus palabras en el nombre de Cristo Jesús amén y amén voltea con la persona que está ahí a tu lado y le estás listo esta tarde y ahora sí, si pueden tomar su asiento yo también me voy a sentar porque quiero platicarme y no estar así moviéndome de un lado para otro y poder realmente compartir con ustedes la palabra de hoy, desde la semana pasada Herbert nos habló acerca de Juan 15 una palabra que la mayoría de nosotros conocemos y es acerca de permanecer así que nuevamente voy a retomar a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 15 si traes tu Biblia o tu celular saca la aplicación Juan capítulo 15 la semana pasada Herbert nos habló acerca de permanecer y hoy me quiero adentrar un poco más porque de qué se trata permanecer, cuál es esta invitación que el Señor Jesús nos hizo y cuando empecé a leer Juan 15 antes de entrar me fui un poquito antes, empecé a ver lo que Jesús estaba hablando y Juan 15 es parte de las últimas palabras que Jesús le da a sus discípulos antes de él ser arrestado para ir y morir en una cruz por toda la humanidad y cuando tú sabes que van a ser las últimas palabras de una persona si tú tienes una persona muy querida y está a punto de morir, está en sus últimos tiempos y él dice tengo una palabra para ti, tú quieres prestar atención, verdad que sí tú quieres saber qué quiere, cuáles son sus últimos deseos, qué es lo que va a decir y estas son las últimas palabras que Jesús está hablando a sus discípulos y las palabras que Jesús les va a decir, Jesús sabe lo que viene Jesús sabe que viene un tiempo de persecución para ellos Jesús sabe que viene un momento difícil y sin embargo Él toma este tiempo y habla con ellos y versículo 1 del capítulo 15 dice yo soy la vid verdadera, me quiero detener ahí Jesús está diciendo yo soy, antes que todo yo soy la vid verdadera fuera de mí no hay nada más yo soy la vid verdadera no hay otra fuente, no hay otra fuente de vida no hay otro lugar en el que tú puedas ser pleno no hay otro, no hay otra persona que te va a amar como Él te ama no hay nada más verdadero más que yo, Cristo Jesús yo soy la vid verdadera y luego dice y mi Padre es el Labrador ahora me quiero detener aquí voy a leerte para poder volver a entender este primer versículo me voy a seguir leyendo versículo 2 todo pámpano que en mí no lleva fruto lo va a quitar y todo aquel que lleva fruto lo va a podar lo va a limpiar le va a quitar lo que no necesita para que lleve más fruto ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado permanezcan en mí y yo en ustedes y cuando estoy leyendo y llego a esta parte del versículo 4 donde dice permanezcan en mí yo en ustedes me doy cuenta me cae el 20 que yo primero tengo que entender el primer versículo cuando Jesús dijo yo soy la vid verdadera y voltea con sus discípulos está a punto de ser arrestado Pedro está a punto de negar a Jesús tres veces está a punto de de vivir una condenación como nunca antes de volver hacia atrás pero Jesús le da palabras que van a permanecer por miles de años hasta el día de hoy para usted y para mí y Jesús dijo yo soy la vid verdadera vas a atravesar momentos terribles yo soy la vid verdadera vienen momentos increíbles yo soy la vid verdadera yo soy la fuente de toda plenitud yo soy la fuente de toda alegría yo soy la fuente de toda vida yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador y me empiezo a imaginar la vid y si pueden poner en la pantalla la imagen de la vid en casa de mi abuela la mamá de su pastora hay una vid y me encanta está la verdad no está ni ordenada o sea está toda así frondosa y es increíble llegar y ver y ver todos los frutos así hasta por adentro de las ramas afuera mero arriba mero abajo por todos lados y luego llegar y arrancar las uvas verdad para comértela o sea es padrísimo y se fijan ahí está la vid verdad está el tronco principal y luego todas las ramas así envueltas entre unas y otras y todo el fruto así ¿a poco no se les antojan las uvas que están ahí? sí verdad y más si son sin semillas más ricas pero pero luego me imaginé donde dice mi padre es el labrador y pensé en un viñedo no sé si te ha tocado estar en un viñedo es una es una belleza pero luego pensé y el dueño ¿quién es el el más interesado en que toda esa viña produzca fruto? pues el dueño el labrador y me cae el 20 y veo el corazón del padre porque no es una carga donde está diciendo ay necesitas permanecer en mí porque si no tienes fruto no, no, no yo veo a Jesús diciendo yo soy la vid verdadera yo soy la fuente así como volteó en capítulos anteriores con la mujer que tenía había tenido cinco esposos y con el que estaba ni siquiera era su esposo nada más estaba juntado con él y voltea y le dice si tú sigues bebiendo del agua que tú estás buscando vas a volver a tener sed pero si bebes del agua que yo te voy a dar nunca más vas a tener sed sino que al contrario a través de ti van a correr ríos de agua viva capítulos después en la gran fiesta Jesús voltea con todos y dice que alza la voz a gran voz gritando y voltea con todos y les dice si alguno tiene sed venga a mí y beba otra vez vengan a mí Jesús voltea una y otra vez y nos dice quién es él voltea con todos y luego dice si alguno está cansado y trabajado vengan a mí y yo les daré descanso él es la vid verdadera y mi padre es el labrador mi padre es el que la está cuidando mi padre es el que está cuidando que no se acerque una zorra a comerse el fruto está cuidando que no se caiga una rama porque después se va a desperdiciar su fruto o se va a secar y luego toma la rama la levanta la pega al tronco principal para que siga dando fruto y luego busca si una rama está dando mucho fruto y la poda para que vuelva a dar más fruto y ese es el corazón de Dios y estoy leyendo yo todo esto y literal empiezo a dar gracias a Dios y me hinco delante le digo Señor gracias gracias el más interesado esta tarde más que tú en venir y decir Señor yo quiero oírte déjame decirte que el más interesado en hacer una obra en tu vida es el Señor Jesús es el Padre es nuestro Dios que está trabajando día y noche no es un labrador que está descansando viendo cómo se secan las ramas viendo cómo se caen al contrario está preocupado está sembrando está buscando restablecer todo en su lugar porque Él desea una vid frondosa llena de fruto y Cristo Jesús es el tronco principal de donde viene toda 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 la vida entonces Jesús después de decir yo soy la vid y mi Padre es el labrador luego Él voltea y dice permanezcan en mí y yo en ustedes solo hay una cosa que les va a dar el sustento y el alimento continuo que ustedes necesitan para tener una fuente de gozo para tener una fuente de esperanza que prevalezca en todos los tiempos es permanezcan en mí y déjenme a mí permanecer en ustedes déjenme a mí permanecer en ustedes ahora me quedé pensando ¿qué es permanecer? y ahorita estaba hablando con Herbert porque estábamos platicando es que permanecer no es un estado de bueno me quedo así como que a ver no estoy haciendo nada no permanecer es un verbo activo y me meto a ver lo que significa en su palabra original la palabra es menos y dice es continuar permanezcan en mí cuando lo siento y cuando no lo siento el año de pandemia para hubo altibajos hubo momentos gloriosos hubo momentos terribles hubo momentos que queríamos tirar la toalla otros momentos que nos sentíamos al cien y Jesús está diciendo permanece en mí y yo en ustedes y permanecer es continuar ahora cuando te esté hablando de los significados tú tienes que pensar tanto en tu permanencia como en la permanencia de Cristo Jesús en tu vida dice es continuar es habitar es cuando te hospedas en un lugar es un verbo activo Jesús está activo queriendo permanecer en tu vida permanece en Cristo Jesús es hospedarse es permanecer aferrarte otro dice sobrevivir a veces permanecer en el Señor va a ser sobrevivir muchas veces a luchas y pensamientos que están rondando en tu cabeza y Jesús está diciendo permanece en mí quédate así como yo permanezco en ti sé permanente perseverar permanecer es ser constante permanecer va a implicar una disciplina que tú permanezcas en Cristo Jesús no es venir aquí el domingo a recargar pilas para sobrevivir en la semana permanecer en Cristo Jesús es ser constante es tomar disciplinas es decir Señor mi vida es tuya lunes martes miércoles jueves viernes cuando estoy a rastras sábado y domingo es ser firme es estar en una unión cercana y estable ves la imagen de la vid y no hay una rama separada está unida entrelazada con el tronco principal es morar es esperar una y otra vez por todos los salmos el rey David nos habla de esperar en el Señor de esperar salmos 40 dice pacientemente esperé al Señor se los quiero leer salmos 40 dice pacientemente esperé al Señor una espera 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 y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso y puso mis pies sobre una roca firme y enderezó mis pasos y puso luego en mi boca un cántico nuevo alabanza a nuestro Dios y no sólo eso verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor permanecer en Jesús es una acción que te va a llevar a esperar en todos los momentos cuando la atmósfera a tu alrededor está seca cuando quizá tu salud ha fallado cuando tus amigos te han traicionado cuando el esfuerzo verdad sobre aquel proyecto que tienes se tambalea cuando tu ministerio se está tambaleando cuando un ser querido muere la invitación es la misma a permanecer en Cristo Jesús cuando tu corazón está dolido permanece en mí dice Jesús y yo en ustedes así tú haces tu habitación en él Jesús está haciendo una habitación en todos nosotros Jesús está permaneciendo con y en nosotros Jesús está haciendo su hogar entre nosotros constante y perseverante Cristo Jesús no, no ni siquiera lo alcanzo a dimensionar y el Padre está labrando la vid y el Padre está cuidando y el Padre está podando porque Él es el que quiere que demos fruto significa simplemente quedarse estar quietos implica una interconexión una relación entremezclada significa estar sumergido y enredado uno con el otro hay una relación el Padre quiere que tú y yo le conozcamos tenemos acceso a su palabra tenemos acceso a conocer a Cristo Jesús a través de las letras rojas escritas por todos los evangelios y empiezas a ver y empiezas a ver el carácter de Dios cuando estoy leyendo Juan 15 y empiezo verdad yo porque como permanezco Jesús como permanezco y Dios diciéndome no, no, no es que yo soy es que Jesús es la vid verdadera y yo soy el labrador y por eso puedes permanecer y por eso te quedas y sigue continúa Jesús y dice permanezcan en mí y yo en ustedes como el pámpano como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo como veíamos la semana pasada verdad una rama por sí misma sola arrancada del tronco de vida no puede dar fruto veíamos el ejemplo de verdad de una flor tú arrancas una rosa y sí pero por sí misma no va a poder volver a producir otro botón tiene que estar unida y entrelazada a la raíz como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco ustedes si no permanecen en mí si no encuentras esta morada en Cristo Jesús ahora esto no significa de que hoy estoy aquí mañana me salgo muchas veces así caminamos en nuestro caminar con el Señor cuando me siento bien estoy con todo me levanto leo la Biblia verdad cuando me siento mal siento que Dios está en mi contra siento que nada está saliendo y todo es siento 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 y Jesús está diciendo permanece 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 y yo y déjame permanecer ricamente adentro de ustedes versículo 5 yo soy la vid ustedes los pámpanos otra vez el que permanece ¿dónde? en en mí ¿y quién? y yo en él tú empiezas a hacer esta disciplina tú empiezas a abrir tu corazón a dejar a un lado tu orgullo a dejar a un lado tu opinión y a decir Señor yo quiero oírte y Jesús dice yo voy a permanecer en ti ¿y sabes quién es más fiel? más que tú ¿sabes quién es fiel? Cristo Jesús dice yo soy la vid ustedes los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada 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 pueden hacer separados de Cristo Jesús nada puedes hacer puedes trabajar mucho para lograr tus propios proyectos y sí quizá los vas a lograr pero tarde o temprano pero no va a ser fruto fruto que hace que otros puedan venir y comer puedan decir ¿quién es el Dios a quien tú sirves? ¿quién es el Dios a quien tú conoces? ¿quién es el Dios al que tú adoras? yo quiero estar conectada a la vid dice el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano será y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden versículo 7 si permanecen en mí y dice y mis palabras permanecen en ustedes pidan todo lo que quieran y les será hecho este permanecer en Cristo Jesús significa también que vas a guardar vas a dejar que las palabras de Jesús permanezcan adentro de ti porque a veces pensamos ¿verdad? nada más es el ratito que voy a la iglesia que estoy en Jesús y luego bueno ya, ya tengo toda mi semana o me levanto en la mañana oro poquito y luego ya me voy a todo lo que tengo que hacer no, no, no es un lugar en el que caminas todo el día todos los días las 24 horas del día y sabiendo que si la riegas hay uno que es un abogado en el cielo que está arriba abogando por ti y por mí hay uno que está permaneciendo entre nosotros con toda su gracia con todo su favor ¿por qué? porque hay un padre que está labrando la vid y quiere que tú y yo demos fruto permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes y pidan todo lo que quieran y les será hecho y en esto es glorificado mi padre o sea en esto el padre se alegra nuevamente veo a este labrador yo me imagino cuando ya llega el tiempo de la cosecha y todo el viñedo está lleno de las frutas ¿tú crees que no se va a alegrar? ¿alguien aquí tiene rancho o trabaja la tierra en alguna medida? ¿sí? ¿no? algunos sí ya vi algunas manos cuando ves ¿verdad? la cosecha ¿sí o no? hay una alegría o sea el padre se alegra hay un hay un gozo que nada lo puede superar en esto es glorificado mi padre en que lleves mucho fruto y sean así mis discípulos como el padre me ha amado ¿cómo te imaginas el amor del padre hacia Jesús? ¿cómo se lo imaginan? corto chiquito abundante en una alegría extrema ¿sí o no? ¿no se imaginan la relación de Jesús y el padre? me imagino en una alegría abundante entre ellos dos hablándose amándose comunicándose los planes los proyectos el amor de Dios desbordándose sobre Jesús o soy la única que me imagino así el amor del padre hacia Jesús es abundante y dice así como el padre me ha amado la seguridad de Jesús ¿verdad? así como el padre me ha amado así también yo los he amado de la misma manera que Dios ama a Cristo Jesús es la misma manera que Cristo Jesús te ama a ti y dice permanezcan ¿en qué? en mi amor permanezcan en mi amor de todas las actividades que tienes que hacer hay una que es tu ocupación primordial es permanecer en el amor de Cristo Jesús es permanecer en Él es conocerlo a Él tantas cosas nos llenamos ahorita como nunca antes y por toda la exposición a tanta información porque nuestro cerebro también está tan despierto a todas las imágenes todo nos quiere llenar todo nos quiere jalar todo quiere capturar tu atención y por otro lado el padre está susurrando y está diciendo permanece en mí yo quiero que me conozcas yo quiero revelarte yo quiero decirte quién soy yo quiero que tú des mucho fruto yo quiero que tú puedas ver y brillar para que otros puedan decir puedan ver cómo soy yo si guardan mis mandamientos permanecen permanecerán en mi amor cómo permanezco si guardo sus mandamientos cómo permanezco con disciplinas como lo que veíamos siendo constantes perseverando siendo permanente dice así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor yo veo a Jesús Jesús no lo veo aburrido no lo veo no lo en la escritura en los evangelios lo veo viviendo los propósitos de Dios de una manera y llevando junto con él a toda la compañía de discípulos entonces voltea y dice así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor y estas cosas mis amigos les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido y este es mi mandamiento que se amen unos a otros y aquí empiezas a ver la relación en la vid la vid verdadera es Cristo Jesús y nosotros los pámpanos que van a producir un fruto y el padre es el labrador que cuida la vid ahora hay una la indicación comienza plural luego se vuelve individual y luego hay una responsabilidad de todos nosotros para con el que está ahí a tu lado voltea con el que está ahí dile hay una responsabilidad contigo de mi parte los que están ahí conectados en línea por cierto bienvenidos verdad una hora después estamos conectados junto con otras personas es impresionante saber que las paredes no nos limitan pero la invitación es la misma a permanecer en Cristo Jesús a permanecer cuando la marea está alta en unas olas terribles permaneces en Jesús te aferras a Jesús peleas por conocerlo a Él peleas por oírlo a Él apartas un tiempo en tu mañana yo te decía son disciplinas son disciplinas que tienes que hacer en la mañana para mí en lo personal y creo que es lo mejor cuando recién te levantas y tienes un tiempo tú a solas con el Señor me encantó una clase que estábamos viendo con los niños con Vida Kids y una de las cosas que venía en la clase es que Dios no está ocupado Dios siempre está presente listo para tener una conversación contigo y conmigo los que nos ocupamos somos nosotros los que nos llenamos de un montón de cosas somos nosotros tenemos al Dios que hizo los cielos y la tierra diciendo permanece en mí y yo permanezco en ti y yo quiero que me conozcas porque yo soy la fuente de vida porque no hay otro fuera de mí no hay otro Dios fuera de Cristo Jesús no hay nada más que te va a llenar Pablo dijo todo todo lo tengo por basura yo ya tengo yo ya tengo todo lo que el mundo valora y no se compara con el valor de conocer a Cristo Jesús y no sólo conocerlo ser abrazado por él y conocer el poder de vida que hay en él de resucitar los muertos vemos la vida de Maica ahorita que impresionante Dios toma una persona ajena lo que cantábamos Cristo Jesús nos ha salvado cuando estábamos muertos en nuestros pecados en nuestros delitos en nuestros propios deseos sin estar conscientes de que hay un Dios arriba en los cielos estamos envueltos en nosotros mismos hasta que Cristo Jesús interviene viene y llena todo te perdona te saca lo podrido que hay en ti te injerta te pega a la vid verdadera y luego te hace dar fruto y voltea cuando una persona podría estar jubilado en su casa a gusto está dando su vida para que otros en una cárcel cuando no hay esperanza de nada sus vidas sean transformadas cuando en una colonia niños quizá estén viviendo atrocidades cosas terribles y hay una persona que se rinde a Cristo Jesús y puede ir y dar fruto y puede ir y compartir no porque es una obligación es porque es un fruto algo que platicamos es que tú nunca vas a ver a un árbol así estresado porque le salga una manzana nunca vas a ver a la vid así haciendo una fuerza para que brote la uva estás conectado y los nutrientes empiezan a fluir la vida el gozo la alegría en medio de la tormenta en medio de la tormenta en medio de circunstancias difíciles en medio de circunstancias difíciles en medio cuando quizá el mundo a tu alrededor se está derrumbando pero tú sabes que hay algo que te sostiene por encima de absolutamente todas las cosas tú sabes que hay algo sobrenatural tú sabes que hay algo mucho más grande y más valioso y su nombre es Cristo Jesús y el hecho de que tú y yo podamos este día reunirnos venir palpar su presencia para salir el día de mañana y tener acceso confiadamente al trono de gracia para hallar oportuno socorro la invitación es abierta Dios está dispuesto cuando todo el tiempo la escritura dice hay una hay una cosa al cual el cielo no se resiste a la cual el cielo así está como un imán en cuanto ese hueco se abre en la tierra cuando un corazón dice tiembla ante su palabra y se humilla ante él ahí el cielo es abierto y se deja venir con todo tú quieres oír a Dios tú entras al lugar secreto Jesús dijo cuando tú ores entra al lugar secreto cierra la puerta y tu padre que ya está en lo secreto te recompensará a veces pensamos que Dios está ocupado allá arriba y Dios lo que quiere es que tú y yo le podamos conocer que guardemos sus palabras que permanezcamos en ellas que permanezcamos en su amor y nos amemos unos a otros tú ves ahorita si pueden poner la imagen nuevamente de la vid no ves a una rama sola es un conjunto es más si tú ves una vid y si tú solo ves una ramita sola con un fruto se te hace deseable no si es una sola rama una sola no sé pero cuando ves el conjunto como la que estamos viendo aquí atrás y ves el conjunto de todas las ramas entrelazadas entre sí y ves el fruto abundante tú dices qué belleza qué belleza qué belleza hay porque no eres tú solo conectándose con el Señor eres tú junto con la persona que está al lado de ti junto con la persona que está atrás de ti junto con la persona que está delante de ti entrelazándose con Cristo Jesús y entrelazándose unos con otros y el fruto es inmensamente deseable para los que están afuera permanezcan en mí y si pasa el equipo de alabanza y estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido este es mi mandamiento que se amen unos a otros como yo les he amado nadie 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 tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando y que nos manda que permanezcas en él que permanezcas en él que camines en él que cuando vas a tu trabajo estés en él no estés en tus fuerzas no estés en tus temores permaneces en él caminas en él te apartas en la mañana abres tu Biblia te dejas asombrar empiezas a ver y empiezas a leer y empiezas a ver el carácter de Dios empiezas a ver que él es el labrador y te quedas con eso cuando lo leí literal todo el día Señor tú eres el labrador tengo estas debilidades me he enojado de hecho esto Señor tú eres el labrador tú eres el que quieres que demos fruto tú eres el que esté unida a mi hermano y a mi hermana tú eres el que nos estás juntando y estás acomodando las ramas el inicio de Juan 15 donde dice toda rama que en mí no da fruto toda rama que está en mí hay veces hay veces en tu caminada del Señor que vas a voltear y dices ¿por qué no estoy dando fruto? y Dios lejos de venir desecharte la palabra quitar literal significa levantar y levanta la rama y la pega al tronco principal de la vida para que se entrelace con las demás y vuelva a dar fruto y en tu caminar con el Señor vas a dar mucho fruto porque es imposible no estar pegado a la vida y no dar fruto pero en tu caminar el Señor va a venir y va a podar y tiene que quitar y tiene que limpiar las cosas que no pertenecen a Él y sabes que está bien lo necesitamos lo necesitamos ¿por qué? porque queremos dar más fruto porque el Padre se alegra se alegra leerte un salmo y cerramos y quiero invitarte a ponernos de pie también salmo 62 el Rey David igual voltea con su alma y le dice alma mía a veces te tienes que recordar permanecer en el Señor es recordarte recordarte lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida antes a lo mejor en tu presente ahorita estás atravesando una situación tienes que voltear y recordar y ordenarle a tu alma y decirle en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio ahí es donde tú dices ahí permanezco Cristo Jesús es mi refugio es mi refugio por tanto no resbalaré y en Dios está mi salvación y mi gloria mi deleite en Dios está mi roca en Dios está mi roca fuerte y mi refugio pero no sólo el tuyo estás junto con el que está a tu lado refugiado en Cristo Jesús estás junto con el que está atrás refugiándote en Cristo Jesús y cuando dos o tres se reúnen y se juntan dice Cristo Jesús yo estoy en medio de ustedes permanezcan en mí y yo habitaré en ustedes yo permaneceré yo perseveraré yo seré constante yo permaneceré yo estaré en una unión cercana y estable en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperen en Él en todo tiempo en todo tiempo en los buenos en tus éxitos y en tus días más oscuros en tus momentos de debilidad y en tus momentos de fortaleza en tus momentos más increíbles y en tus peores momentos porque los vamos a atravesar pero permanezcan en mí y yo en ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes ricamente ricamente deja que las palabras de Jesús permanezcan vale más un momento en la presencia del Señor vale más eso que mil años fuera de que lograr todo el éxito en tu trabajo que lograr tus proyectos vale más un momento donde tú sabes que has oído la voz de Dios donde tú sabes que tu corazón está dócil ante Él vale más ese momento vale más eso que cualquier otra cosa que tú puedas ganar aquí en la tierra porque separados de Él nada podemos lograr separados de Cristo Jesús y esa es la invitación esa es el llamado para nosotros como iglesia como individuo y como conjunto a permanecer en Él si tú estás aquí si tú veniste por primera vez o quizá tienes tiempo y tú no conoces al Señor Jesús ni siquiera sabes cómo acercarte o cómo permanecer hay una puerta muy sencilla es que tú confiesas con tu boca y tú dices que tú crees que Él es el Señor el Hijo de Dios y le abres la puerta de tu corazón le abres tu vida y le dices ven a mí y le rindes tu corazón a Él Jesús viene con toda su bondad con todo su amor y viene a hacer su morada adentro de ti si tú estás aquí nunca le has abierto tu vida y le has dicho Señor aquí estoy yo quiero invitarte a que este día lo hagas si estás en tu casa conectado en tu negocio y no conoces el poder de Dios que transforma vidas como lo veíamos en la vida de Mike de igual manera te quiero invitar a que ahí donde estés tú le digas y si me acompañas cerrando tus ojos si hay alguien aquí que quieres rendirle tu vida Jesús levanta tu mano en alto queremos orar contigo y dile Señor Jesús yo creo que hay un Dios creador de los cielos de la tierra del universo yo creo en Cristo Jesús que vino aquí a la tierra a morir por mis pecados para darme una nueva vida te rindo mi vida Señor Jesús te entrego todo lo que soy sé el que gobierna mis pensamientos y mi caminar te entrego todo lo que soy en el nombre de Cristo Jesús amén y amén y quiero hacer una oración más por todos nosotros que tenemos ya tiempo caminando con el Señor y que a lo mejor estás en una temporada donde no has permanecido en el Señor donde has caminado en tus fuerzas yo quiero orar por todos nosotros Espíritu Santo yo pido que vengas sobre tu iglesia Señor y Padre esta tarde que tú vengas y levantes las ramas caídas que no han estado dando fruto que han estado peleando por lograr lo propio que el día de hoy tú vengas y tú restablezcas y levantes del polvo Señor y la vuelvas a poner pegada entrelazada a la vid Señor que nuestros ojos estén puestos en ti Señor Jesús en nuestro caminar en todo lo que hacemos conscientes de que tú estás presente en nuestra vida despiertos a tu presencia Señor no nos dejes caminar en nuestras propias cosas Señor al contrario permaneciendo en ti caminando en ti haciendo nuestra morada en tu amor dejando que tus palabras permanezcan y se aferren adentro de nosotros en el nombre de Cristo Jesús sumérgenos a todos en los sumérgenos en tu presencia en tu palabra en tu plenitud Señor en el nombre de Cristo Jesús donde Padre se ha secado el gozo y la alegría por estar separados de ti Señor porque no estamos dando frutos Señor porque no estamos pegados a la vid Señor Padre que vuelva un gozo Señor que sólo proviene de ti que tu amor envuelva Señor a cada uno de los que están aquí Señor y Padre que tu amor fluya a través de nosotros para con los que estamos aquí y luego con los que están afuera Señor tú estás labrando esta vida tú estás labrando esta viña tú tú estás deseando un fruto abundante y deseable mí tú estás